ustedes saben que por más joven que sea un género musical un podcast nunca va a ser lo suficiente para para nosotros abarcarlo entonces yo quiero hacer una pequeña un pequeño resumen del del reggaeton y yo quiero partir del 2004 en adelante a que después yo quiero que ustedes me den una ayuda con los datos miren en el 2004 cuando dari yankee tiran la gasolina para nadie es un es un secreto ni un misterio que eso cambió totalmente el panorama global de la música este éxito de ari yankee lo que hace que impulsa el reggaeton de las calles de puerto rico a una a una internacionalización de audiencia que no se esperaba y lo convierte un fenómeno que hace que la música latina llega una revolución increíble qué pasa no simplemente se hace fenómeno por lo contagioso que era por lo que le gustaba a la gente era porque no había un sitio donde habían lugares de música eventos discotecas tracciones de radio donde la gasolina no sea tocada y eso lo que hace inicia la verdadera era de este género que hay un dato muy importante que la canción que él estaba promocionando del álbum barrio fino era kindari y cuando él llega a república dominicana y ve la pegada que tiene la gasolina aquí hay que decirle es decir y hacerle la el vídeo pero él había hecho un vídeo de las tres canciones kindari la gasolina y el tema que tenía con wifi y yandel no me deje solo no me es sino como consejo y él tenía con capito y todo eso porque esa característica rítmica de lo que es el reggaetón hizo que la gente se enamoraran pero sin ello perder la cotidianidad de la desde el barrio lo urbano pero con deseo de bailar lo que pasa siempre viene crítica vienen críticas que empiezan a atacar el dembo el reggaetón por su letra explícita pero nunca se paró lo que hizo porque empezó a evolucionar y empezó a buscar sonidos diferentes transformaciones como el poe el aaron b pero el latino de todo eso le cayeron mucho también por el baile el perreo sí por cómo se bailaba yo recuerdo que eso fue con la locando sí claro qué pasa esas transformaciones siguen buscando para que no se mueran porque las cosas se mueren cuando tú buscas transformaciones y trata de cambiar entonces buscando ese ritmo como el pop la música electrónica sale un danza crudo de de danza kuduro licencio que fue un par de un remix que estaba el que eso se volvió un himno hasta el 2013 era el vídeo más visto creo con más de más de dos mil millones creo que fue uno de los primeros temas mundiales de verdad el danza kuduro sino que un género es un género entonces al mismo tiempo siguen saliendo muchísimas figuras para que se siga normal tenemos un ejemplo en j barbie un nick y jan y barbie que viene más melódico viene con con letras más accesibles y le lo que hace que suaviza la imagen de del reggaetón del reggaetón y un nick y yan que tuvo prácticamente un renacimiento con la canción perdón con con que hoy enrique iglesia que ella álvarez fue de los que también primero empezó a colaborar con lo no lo colombiano sí pero ya lo que fue jay álvarez y or y farruco fueron antes de nick y yan y barbie ellos fueron como dos mil dos mil once 2012 me acuerdo yo que estaba en el colegio cuando farruco tiró el álbum de él que yan que lo apoyó y lo apoyó entonces qué pasa si vemos una anotación que dice aquí del del 2000 vamos a poner del 2017 en adelante no vamos a poner del 2000 días 16 a principios de la década verdad desde el 2010 que empiezan esos colores normalmente a llegar esa renovación del reggaetón buscando buscando esos colores metiéndole pop y todo eso y esa internacionalización del reggaetón lo que hace que no muera entonces yo quiero cuando llegue el boom de tres partes de despacito que quiero que te lo tú me hable de eso o como fue en un 2017 entiende todavía estamos en despacito que el que realmente le dice al mundo que era obligado prácticamente enamorarse del reggaetón que tumba las barreras lingüísticas en más de 40 países número uno pero volamos volamos una parte de la historia en el sentido sí hay porque dije que ustedes me van a porque antes antes de despacito creo que lo primero artista urbano luego de yankee de entrar al mercado americano web y sin yandel cuando hacen la colaboración de corte que graban con fit con g1 que se abren más se abren al pop porque ahí empezó de verdad el género a evolucionar y a la gente entender y los americanos le metían al mismo raro le meten los colores del reggaetón y arcángel arcángel hizo canciones que cuando tú le escuchaba tú no podías decir eso reggaetón era un artista reggaetón haciendo también cuando tomás grabó con con aventura con una súper evolución saben que lo que dije es muy grande pero yo quiero que usted me diga el boom del trap con batón y con 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 osuna y el reggaetón en que en qué año prácticamente explota estamos hablando de 2020 en adelante no el trap explota en el 2016 salió en el mismo 2016 explota en el 2016 pero antes de entrar 2016 yo quiero entrar me quiero ir un poco más atrás hablando de dónde viene la esencia de lo que el sandungueo y la vaina que eso era lo que se estaba lo que estábamos debatiendo es dos años antes desde barrio fino en el año 2002 podemos escuchar canciones como te suelto el pelo te quito la camisa y el pantalón de yandel podemos escuchar tengo calderón si las más putas son las más finas podemos escuchar maniáticos no parezcan por las entiendes pero nunca nunca perdieron como es esencia y los temas nunca perdieron la esencia fueron evolucionando pero siempre con su esencia del perreo y la sensualidad seguimos como y sin yandel en la disco bailo teo mezclar un fumeteo dar de o saciar tu deseo tú me entiendes son canciones que son psicópatas entonces qué pasa la vaina fue evolucionando mucha gente que no porque lo que pasó fue que se metió el pop que hace carlos vive cantando reggaetón que hace chaquira cantando reggaetón que pasa no lo podemos cuartar lo que está bien aportale para usted no hay día yo creo que eso no es reggaetón reggaetón eso es pop obligado exacto le pusieron los colorcitos pero reggaetón reggaetón de que entró el trap como que cambió porque se lo que pasa que el éxito que tuvo el reggaetón tuvo lamentablemente esa ese impacto las disqueras al ver las ventas de los reggaetoneros lo que hacen es que empiezan masivamente a colaborar con los artistas de reggaetón y mire esto la esencia del reggaetón del sandungueo de la vaina es tan fuerte que en el 2016 nace una camada de artista sumamente explícito de cuando los rubén sanz y todos esos tigres para allá atrás desde mexicanos ranking stone todo tigre viene bryan mayer y te dice que yo te la ambo esa creta y te meto un dedo por el culo tú dices el diablo como el tigre saltan hoy te dice yo me fumo un tabaco me vuelo 3 gramos tú dices el diablo y estos tigres entonces volvieron la calle no salió el traco no salió el traco y me voy a pasar para mí para mí ellos fueron inspirados por los traperos dominicanos como así por lo tal y esos tigres mesías estaba antes estaba pegado y hubo un movimiento que vino creciendo pero me decía que estaba lindo pero qué pasa había rapero como tal y ese corto que estaban pegados antes que yo me voy a decir algo ahí dale que tuvo una luz eso siempre es como lo leo de aquí que tiene taylor con los lumineros y que lo de escrito rey lo de herrera pero que nosotros estábamos en herrera eso es lo mismo esos son movimientos que están en todos lados que compartieron la misma línea de tiempo el mismo tiempo en espacios diferentes movimientos pequeños un movimiento puerto rico no aquí porque para ver trap latino tiene que estar trap entonces eso influye primero todo el mundo hacían eso el que cogió la batuta el que la tenía de verdad ese mérito lo tiene él de por vida aunque volvamos y nos muriamos y reencarnemos en dinosaurios pero eso de mesías entonces lo que quiero decir mesías fue 2015 y los puertorriqueños fueron 2016 claro quiero decir que todo es cíclico porque el reggaeton empezó plebe y se puso muy fresita después volvió el reggaeton plebe después se puso fresita después vino el trá el mismo trá salió y se puso fresita entonces en estos días yo no sé quién fue si fue farruco que dijo ahora en puerto rico no hay reggaeton porque ahora todos son maleantes todos los nuevos que cantan trá son calles de verdad lo único que hacen reggaeton allá son joe y randy que siempre están no pero por ejemplo también yo recuerdo que hay que destacar dentro de la camada cuando salió el trá osuna entró con un reggaeton que no era explícito no muy lindo no era pop él era más más bonito pero el reggaeton explícito nunca se dejó de hacer nunca porque siempre hay una escena por ejemplo hay un huayna que hace un plebe diferente diferente había uno que hay uno que se llama yancha también que en caso no reggaeton es más plebe que el día de luigi 21 también lo mismo cuando lo mismo joe willy randy siempre nunca han dejado de hacer el perreo perreo la pregunta la pregunta entonces el reggaeton que se hacía antes es más plebe que el que se hace ahora la el mensaje siempre ha sido plebe lo que pasa es que hay artistas que para poder crecer sueltan ese tipo de mensaje por un tiempo hacen tema más pop se meten porque la gasolina no tiene un mensaje de que así por decirte de que explícito aunque el mismo daddy yankee nunca fue un tipo de promocionar por eso de estupefaciente ni nada en las canciones por eso yo quise empezar de ahí y lo bueno que doble jota tú dices una palabra clave que empezó dos años antes que era muy que muy explícito muy explícito ok yo no soy tan experto en reggaeton tú lo sabes pero uno tenía que consumirlo porque estaba matando esa es la mata del reggaeton entonces vemos un caso que está pasando ahora con 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 carol y verdad de un tema que está pidiendo perdón y está pidiendo todo entonces yo quiero que lo también dijo otra vez quiero que la mata desde el reggaeton que explícito explícito la sensualidad de sandungueros si algo la sensualidad lo explícito en la letra sé lo que sea cuando tú representa ese género a la hora de la verdad tú eres quien tiene que llevar ese género cuando tú no te arrepientes de lo que tú dices y yo ahora mismo yo voy a decir yo yo analizando bien yailín es mil veces mejor que carol y en cuanto a llevar un género explícito como es el reggaeton en su mata tú sabes por qué porque hay alguien nadie ha dado más duro empezando por puerto rico nosotros como artista y ha hecho crítica de todo y alguien vamos a buscar el tema que te voy al del kilo con la con anual y 36 de 30 que blom que dame que la perra que es un reggaeton nadie lo que está hablando de mí a me terminar déjame terminar la máquina verdad de la máquina si tú me busca eso nada más explícito y por más que ataquen a yailín ella no se arrepiente de lo que hizo porque hay una artista si toda quiere consumir está bien y con ese comportamiento de carol y me excusa el fábrico de carol y no demuestra que tiene que llevar ese ritmo al hombro porque ese ritmo de verdad ese ritmo de verdad viene de la mata y eso es lo que hay hay un problema hablando mierda mamagüevo no mamagüevo eres tú imbécil pero porque tú lo dices porque es un idiote tú comparar tú comparar dos países es un idiote de este señor que se ha leído medio biblioteca nacional que la fe de libros debería contratar los libros cuando pasa lo que le está hablando a un país que está demostrado que no genera seis líneas a un país que tiene un sexto grado de educación a un país que los profesionales terminan si le un libro completo de eso es orgulloso sigue hablando sigue hablando sigue hablando exactamente diciéndole eso a la gente que está malo cuando cuando me pone el reloj que pasa el tema oye cuando tú comparas dos países que lo está haciendo inconscientemente un país colombia aunque tenga la historia que tiene más conservador cuando jay balvin agarró los dos perros jay balvin destruyó su carrera luego jay balvin no ha sido el mismo que pasa en república dominicana ya normalizamos la vagabondería estamos normalizados aquí dos o tres gente en las redes que hablan mierda pero tú y yo que tenemos niños y tú no nos importa porque se lo ponemos cuando queremos entonces no podemos normalizar eso para ese país y para ella que nunca se había visto en una controversia esa muchacha que ha venido de imagen diferente ella sintió que de tantos ataques no le va a aguantar y pidió excusa yo no le veo la gran yo no creo que ella ha sido por los ataques es que ustedes tienen que analizar a las figuras en su justa medida carol ya no es un artista es una marca también entonces cuando tú estás hablando de que por una canción por la imagen de una canción concho recuerden que hay casos aquí de artistas que perdieron el patrocinio de marcas grandes por una situación familiar el presidente no me hable de conservador si te va con una música porque usted es conservador entonces no la coja porque esa música es así yo y si tú vas un tema para después arrepentir no no lo haga y usted está aportando el respeto a ese género a eso que yo me refiero no me hable de países que usted escucha atrás no no me hable de hijos ni de nada que cuando yo escuché los trajes que tú me mandaste escuchar yo en mi mente el diablo cuando hablamos de países para que la gente entienda para aclarar esto miren en república dominicana para que usted entienda lo que es el apoyo de colombia de un país como colombia y el apoyo de un país como república dominicana una canción aquí en república dominicana como somos como 10 mil 10 millones de gatos 7 millones haitianos si una canción con 34 millones de view 34 millones de view puede tener una pegada que lo hemos visto no no masiva masiva cuando las canciones tienen 10 millones salió de la república dominicana la canción está por sudamérica por ahí pero en algún lado del mundo está pegado pero el apoyo de colombia para un artista colombiano colombia tiene más de 50 millones de habitantes que lo acabo de buscar en el centro del 2022 ahí en colombia entonces por eso es que un artista en colombia es más fácil retractarse dale para atrás a la vaina porque en colombia tú puedes coger 40 50 millones de view con un tema normal nada más con los colombianos colombianos que tú puedes tener un éxito sin salir de colombia un éxito de verdad que no hay que carol g aparte de que una marca también es una hechura de una multinacional de carol donde se menciona carol g tú no puedes ni la uña del pie con mugre menciona yaeli yo estaba por el cojo usted lo han dicho que ella es una marca lo van a saber ustedes y no ella ella no tiene dos par de guaremates que le digan usted no puede hacer eso eso usted no lo puede hacer porque se va a retratar coño no son buenas y de qué marca usted me está hablando ella lo sabe y lo sabe lo que la orienta entonces tratarse es peor que dejar el tema pero no voy a tirar quiero decir algo pero no fue ella quiero decir algo de carol g carol g a veces se torna un poco incoherente te voy a decir por qué pero es verdad pero se llama lo tuyo carol g se carol g se torna muchas veces incoherente te voy a decir por qué ella no salió en el tema sin pijama porque decía fumamos sin pijama pero salió en uno con maldi que dice que quiero aprender un bareto un bareto un bate y lo bate que tiene maduro que cuando vio el éxito que se convirtió en pijama se arrepintió pero es una cobarde porque si después de que tú agarra eso que se sale con el tema la esencia del reggaetón es esa es esa perfecto habla si por favor mira que yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo con manolai yo entiendo que si por ejemplo ella hace una canción y en esa canción ni siquiera fue ella que dijo lo que se está caracteriza por hacer un reggaetón de la mata con los sonidos es básico del del dembow demasiado duro de reggaetón gracias en esta canción también le criticaron un poco la pista que era muy básica que no era de que algo del otro mundo pero el reggaetón de la mata es así o sea que yo no la versión pop a eso le bajó le bajaron le hicieron más minimalista precisamente para que gustara más para que parezca más para que gustara más el favorito mío de ahora es fey a nivel del reggaetón del mundo fey dice la canción dice lo siguiente está buena desde los 14 desde 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 perfecto nosotros aquí que somos dominicanos no deberíamos ni alarmarnos tenemos un fenómeno yo lo tengo la lista aquí porque yo no me la línea coqueta de luis miguel que es moderna el desacato colales yo mérito quicha sólo tiene 15 años de 10 herreras nosotros no deberíamos alarmarnos porque ahí él no dice nada lo que pasa es que tú tú atacado mucho rolling stone y ahora tú se la está dando a rolling stone no yo no te metió te metió por encima de porque no es rolling es un periodista o una periodista vamos a profundizar un poquito más allá ya yo no estoy terminando lo que digo más allá del industria aquí nadie ha terminado meca nunca como decía taylor carol g es una marca que señores estamos hablando de la artista que superó a bass bonnie en lo que recaudó en la gira la artista número uno de latinoamérica en el mundo actualmente hizo una canción recibió más crítica que los positivos y lo que hizo fue que dijo déjame asegurarme y déjame pedirle disculpas a mi fanático porque yo no voy a joder mi carrera por una malvaca que la siguen yo lo veo así que la siguen muchas líneas y es una marca de 100 millones oye que más una canción va más allá bueno el ejemplo de iván vitae si tú no te sabes la historia miren dale para atrás los libros yo contemos los millones de colombia que son diferentes a los de aquí miren va más allá 5 veces más que aquí va más allá también de los fanáticos aparte de los fanáticos influye muchísimo pero también lo familiar ella es una artista que anda con su padre ella coge para que anda su papá y que no está comparando con ya el inglés y el inglés enemiga de su mamá brother para que tú sepas si ella no le para a lo que diga su mamá no le va a parar lo que está bien una tipa de familia brother de la familia anda con su padre arriba el día entero lo supo la poca de crianza no no si es de familia que se canta no es que está teniendo el fau perdón es una música y te voy a decir algo mira te voy a decir algo américa latina américa latina y nos duele también tuvo pedido todo el perdón que tú quieras mañana si tú comete un errorcito lo más chiquito que sea eso a mí me fue la ticada por la que tú estás disculpando te va a joder también a un hombre muy cercano a ti que viene pidiendo perdón cuando pone huevo el pide excusa ya ya se fue mira se va la luz pero que él me señaló taylor está bien lo que te digo también hay que entender que hay una diferencia cultural que era de lo que hablábamos al principio aquí tú puedes decir lo que sea y no le importa a nadie en estados unidos por ejemplo que hay una libertad de expresión que se cumple los raperos dicen de todo y tú no hay una ley ahora nueva que te sabe que si tú relata un asalto un asesinato tuvo aprecio no sé que ahora la que la letra de la canción se pueden utilizar cuando te quiero decir que allá rapean de todo de piel de mala palabra y no pasa nada porque lo permiten verdad que sí aquí no son tan conservadores como allá lo que estábamos hablando el presidente cuando pasó pero esto cuando pasó lo de desacato coral que el mejor eje no lo de la canción perra conté con jay balvin y ella el mejor ejemplo fue ese porque ahí teníamos a colombia y tenemos república dominicana y como le dieron en colombia jay balvin por esa canción y aquí estábamos normal con lo que le hicieron a toquichas que no le hicieron nada con este pero me pregunta por favor porque se fue a mirar en colombia a toquichas le prohiben a la vez que ahora se está yendo por el agua y no le paro a nada mi pregunta es mi pregunta es la cultura más 57 lo que yo vi de esa canción fue no lo que yo vi de esa canción fue algo más profundo que está tapado y en la unión de todos esos artistas que son grandísimos y que tienen ahora mismo la batuta del reggaetón ellos tienen la responsabilidad de no permitir la censura del reggaetón y cuidado porque si ellos un tema exitoso porque ese tema está siendo exitoso todo el mundo está hablando de él si ellos le bajan el pulso tú sabes lo que van a hacer cada vez que un artista del reggaetón diga algo que la clase conservadora entienda que no está bien eso es lo que yo entiendo no 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 pero no me me quedó gente no me me quedó yo estoy hablando del género que canta porque con que la voy a comparar con el mayimbe te voy a decir la verdad ese tema no de nada cuál tema tú sabes lo que pasó con este tema el morbo lo que siempre nosotros hablamos del tema no te lo voy a decir este ese tema se está hablando porque se causó una expectativa que si ha sido el peor error la atención nuevo talento y artista mientras más grande la expectativa que usted tiene más difícil de superar se convierte en una expectativa altísima porque son dije los que no son toda la vaina todo lo duro y cuando salieron cuando salieron en el tema no llenaron esa expectativa y lo están criticando más que lo que lo están alabando el tema por él déjame explicar la estructura de la estructura de la estructura del tema ella quería porque había mucho tiempo llevar bien hablando ella consiguió fue todo lo artista de medellín su idea es como hacer como canciones con diferentes artistas diferentes pueblos de allá entonces por eso farina también salió hablando mierda que no no espera su momento porque usted no es de medellín ella reunió a sus artistas de medellín para una canción y meca dijo lo que yo tenía hace rato pensado la expectativa era demasiado grande el vídeo no llenó la expectativa los artistas todos muy son muy grandes tienen muchos números llevar bien ahí tiene 160 millones y ella tiene 50 millones de oyentes eso es un tema para tener pero podemos podemos ver está peleando por lo colombiano ese país aparte incluso me atracan a martín allá hay si miren que estamos haciendo que fuiste tú que lo vendiste aclara a eso a la yo para buscarme la mitad cara pero aclara de vida y de viven de lo bien para de páginas porque para que sea otro lo atracan y no fui yo te dice yo te diga lo bendito mira miren algo señores en vez de nosotros vamos culturales un poquito mira jailín que me mom pero no explicó bien no lo dejaron como siempre aquí no mencionó las canciones jailín deberíamos con este poca para eso para culturizar ya él debería hacer más reggaetón por ejemplo ya tiene un reggaetón con una vaina la vaina de mon exageros tú sabes para algún corte de mi cara así pregunta de pregunta pregunta de edith y cuando hizo señor oficial perdió pidió disculpa por toda la presión que hizo entiende y después te dice recuerden que el ministerio de cultura de aquí pregúntale si pidió pero lo contrario la llevaron a todos de la misma canción por un tema que tú haces tú no te puedes arrepentir ya me dio artista republica dominicana que lleven la cultura de un género de verdad aquí todo el mundo ha doblado hermano que cultura tú me estás hablando en rd adivina 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 que pero son del bolsero pero adivina que lleva cultura en el corte para ganar porque yo no menciono no 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 editalo por no 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 ya no se puede cortar dije yo ya no ya lo que tú digas no vale mire vamos con los vamos con el reggaeton de yaylin dale ven dale yaylin tiene un reggaeton que se llama si tú me buscas con anuel durísimo y hay uno que sale en varios artistas que sale yo creo que sale yo el randy de la gueto anuel y yaylin la máquina el 101 por ciento de la música que se tiran no se pega en el mano la razón de hablar en línea no estamos hablando la excusa me estamos hablando de que yaylin salió dura en esa canción no está hablando de pegada meca desde que ella sale la canción y ella resuelve en reggaeton salió en el otro en el que sabe yo gol islandes para mí la máquina para mí en la máquina ella le metió maduro la que le mejor le mete en el tema el que la puso a dirigir a voces bien el que le escribió bien yo no sé qué fue lo que pasó pero ella y de ese álbum de anuel esa fue una de las que más rompió fueron como tres las que más rompieron y esa fue creo que la tercera con yaylin no importa lo que uno diga tiene un prejuicio con yaylin recuerden todos y yo aplique el mío entonces tú estás diciendo que es el moluco de temo yo soy el moluco de temo y tú eres tu hermano bueno yo estoy más cerca de mi hermano que estudiamos lo que pasa disculpen recuerden que cuando salió esa canción de yaylin recuerden que cuando yo cuando salió esa canción de yaylin yo dije todo lo que había dado con esa canción que ya salió excelente ahora lo que yo siento es que los colombianos tienen que entender que si van a representar el reggaetón no se pueden dejar bajar el pulso porque oye que sucede porque un artista como karol g va a hacer una canción así que siga haciendo su música para chamaquita ya que ustedes le robaron el reggaetón ya que ustedes le robaron el reggaetón a puerto rico pues representen la pelea de la mata del reggaetón y ellos lo que hicieron es que tú no sabes de eso y ellos se pegan y 100 cuartos te doy la solución no hay ningún problema con que se busquen su cuarto crearon un movimiento ellos mismos los levantan se están haciendo el cuarto y ahora dije que crearon un movimiento te lo digo en el sentido porque ellos hacen algo diferente te doy una luz eso no hubiera pasado eso no hubiera pasado si en el tema hubieran estado rayan 4 blesse que sale en el tema oficial fey uno que se llama pillo y para coronar maluma el tema mi hermano fue lo que ya quiso pero mi hermano pero oye lo que él está diciendo que son unos ignorantes porque empiezan a hablar de la idea ni bien sigue vamos a el 1 al 10 1 2 3 no pero el 4 es la vaina oye lo que dije fue que eso no hubiera pasado si el tema porque yo sé lo que ellos quieren hacer ellos quieren hacer una vaina con el reggaetón como flow mayor que yo flow royal rambo que se unieron todos si hubieran estado rayan 4 blesse fey pinlo y maluma ese tema hubiera sido otra vaina que yo expliqué lo que no tiene como bien gente pero sacate a carol g pero que el tema tiene ni había alguien también y a barbín también yo expliqué yo expliqué que eso era solamente para la artista de medellín pero acaso son de medellín pero discúlpame y porque a mayor que yo no se le criticó que era con un menor porque bueno no tiene que decir que era con un menor pero estamos hablando de una de una relación esa canción la sacaron de contexto no eso lo que iba a decirte esa canción lo que pasó fue y es algo que una y ella pidió disculpas una conjetura la gente hizo presión una conjetura cuidado si ellos lo que quisieron fue prender el tema con esa crítica y se le fue de la mano lo más fuerte es lo más fuerte es que en este en este programa ese señor ese señor el ministerio de la cultura el de arena el ha vendido la cultura aquí como lo más sagrado él ha defendido steven que este es igual y es esa miel no no se ha defendido y él quiere que sea una estigua no no queremos no no sino que no haga 30 mil pasa por una boleta pero que no haga algo para que se arrepienta después ese es mi punto si no manténgase ahí que es un ritmo y el que no le gustó que no lo cuide se acabó y sí